Bueno, les cuento que ya estoy con mi entrevistada. ¿Con quién estás? ¿Con quién? Vamos a hablar porque el sábado 19 de octubre se celebró el Día Internacional en contra del cáncer de mama. Entonces vamos a tener una nota al respecto con la doctora Ianella Santander, que es oncóloga, bueno, especialista claramente en la materia. Bienvenida a Desayunos, ¿cómo te va? Muchas gracias, bienvenidos a ustedes también en esta información que queremos transmitir a la población en general. Y bueno, gracias por la oportunidad. Sí, octubre es un mes de concientización que nosotros siempre tratamos de transmitir de que no sea solo octubre. Octubre nos llama justamente porque, bueno, se fijó como el mes internacional, pero tratamos siempre de estimular de que, bueno, de que todo el año sean octubres en cuanto a la prevención de cáncer de mama. El mensaje es siempre, sin duda, incentivar el control a conocer cuál es el riesgo de cada población, de cada mujer en Uruguay, de tener o de desarrollar un cáncer de mama. Solamente por ser mujer y vivir en Uruguay el riesgo es alto. Lamentablemente nuestras cifras, como ya se han mencionado durante el mes, son altísimas. Y bueno, es justamente a eso lo que debemos afrontar y tratar de transmitir. Como ya se ha mencionado, pero bueno, es de reitero de que tenemos varias herramientas, algunos factores de riesgo que son modificables y otros que no son modificables, bueno, como el sexo, la edad y algunos otros, como pueden estar los factores genéticos. Pero bueno, conocer un poquito todos estos factores de riesgo nos da un riesgo, sin duda, personal, que es con el que nosotros debemos consultar para poder saber cuándo tenemos que comenzar a realizar nuestra prevención y qué estamos tratando de hacer. Bueno, no desarrollar la enfermedad, pero si la enfermedad se desarrolla, de detectarla de la forma más tempranamente posible. Y bueno, creo que estos últimos días, sin duda, la noticia más importante para todas las uruguayas en cuanto a este tema es el cambio en las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para el inicio de la mamografía, que es sin duda el diagnóstico, la herramienta para llegar a un diagnóstico más temprano. Nosotros estuvimos presentes, en el Ministerio ya se volcaron cuáles van a ser las recomendaciones a corto plazo que incluyen las pacientes o las personas de 40 años. O sea que la recomendación es clara para todas las uruguayas realizarse una mamografía de forma anual a partir de los 40 años, por lo menos en el grupo etario entre los 40 y los 49. Doctora, le interrumpo porque acá, como bien dices, es una noticia importante porque antes la recomendación era a partir de los 50. Entonces es importante destacar, ahora la recomendación es comenzar a los 40. ¿Y por qué es importante esa franja y con qué frecuencia hay que hacer los controles? Bueno, sin duda estas son recomendaciones y eso es también importante. Nosotros no tenemos un screening organizado, o sea que justamente esto es lo que debe tomar la población en general, estar atenta a pedir su mamografía, a controlarse y ir al control desde los 40 años, conociendo sus riesgos. Por supuesto que aquellas personas que tengan un riesgo elevado deben comenzar antes y eso depende de otros factores, lógicamente del tipo de riesgo que se tenga. En algunos casos, por ejemplo, como es el riesgo genético, se debe empezar bastante a priori o bastante antes, pero bueno, siempre esto es de forma muy personal y hay que conocerlo como para poder iniciar en el momento que corresponde. Pero en términos generales y para la población en general, debe ser una mamografía a partir de los 40 años de forma anual hasta los 49. Esto está claramente demostrado que reduce la mortalidad en este grupo etario como en otros tantos, pero bueno, esto es el cambio mayor. Nosotros, como muy bien mencionaba, teníamos una recomendación a partir de los 50 años y es muy importante sobre todo porque hay un porcentaje de nuestra población que se acerca casi al 18% que se encuentra en este grupo etario. Quiere decir que los diagnósticos de cáncer en nuestra población, hay casi un 22% que son menores de 50 años y un 18% que se encuentran en este diagnóstico de este grupo que es entre los 40 y 49 y que bueno, en que las recomendaciones anteriores de alguna manera no estaban amparadas. Para las mujeres que son mayores de 50, la recomendación es que con una vez cada dos años sería una prevención adecuada, digamos. Bueno, en la literatura hay muchos beneficios con respecto a continuarla de forma anual o bianual, pero bueno, las recomendaciones en Uruguay van a ser entre los 50 y los 75, una vez cada dos años en este grupo. Hablemos un poco también, que me interesa ese tema, del evento que hubo el 19 de octubre. Cuéntenos un poquito en líneas generales de qué trató y por qué es tan importante. Bueno, fue un evento que organizó la Sociedad Uruguaya de Mastología, donde en realidad se hizo una jornada de senderismo, en la que participaron casi 70 pacientes con cáncer de mama y también hubo participantes de los equipos de salud de varias instituciones. Fue una jornada que tenía como propósito transmitir la actividad física como aliada en el transcurso tanto de la prevención como de los tratamientos en el cáncer de mama. Bueno, muchos hemos hablado de lo que son los factores de riesgo, el sedentarismo es claramente un factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad, pero bueno, en esta oportunidad nos abocamos un poquito al lugar del ejercicio físico como aliado en los tratamientos del cáncer de mama y en todas sus etapas con respecto al posoperatorio, al lugar durante el tratamiento de quimioterapia, de radioterapia o de otros fármacos, con los beneficios que hemos notado, que son muy claros, con porcentajes para cada uno de los síntomas que dan toxicidad de los efectos de los tratamientos oncológicos, como puede ser disminución de la náusea, disminución de la fatiga que da la pérdida de la musculatura durante todos estos tratamientos, por supuesto un aumento en lo que es la inmunidad para poder afrontar todos estos tratamientos y un lugar muy, muy relevante sin duda en las pacientes cuando terminan los tratamientos, como para poder recuperar el estado físico y no solo el estado físico, sino también el estado emocional. Y bueno, el senderismo, ¿por qué? Es una actividad física que la podíamos realizar de forma compartida en un lugar natural, fue en el Cerro Arequita y la propuesta fue subir distintos puntos y distintos escalones con diferentes grados de dificultad para cada una de las pacientes y eso conllevaba de alguna forma a poder participar en una actividad en la cual uno se ponía objetivos para poder superarlo y bueno, metafóricamente, de alguna manera en cada paso veíamos la fortaleza de cada una de las pacientes como para continuar y poder seguir realizando en su vida diaria todos estos obstáculos que pone la vida. Así que fue una jornada de muchísima gratificación, tanto para las pacientes, que en realidad tuvimos muy buenos comentarios y sobre todo el impulso de poder, ¿verdad? De poder darse cuenta que durante todo esto no hay que parar la vida sino que hay que continuar, tomarse del ejercicio de las actividades físicas y en sociedad y en conjunto como para poder también entender que uno no está solo. Y para el equipo de salud fue gratamente positivo porque bueno, pudimos salir del consultorio y participar de lo que uno cree que es el proceso de sanación de una forma más integrada. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Ahí teníamos a la doctora Santander contándonos, bueno, novedades importantes y por si alguien agarró en pesada la nota vale la pena reiterar que han cambiado las recomendaciones que antes se recomendaba comenzar las mamografías luego de los 50 y que ahora la recomendación es una mamografía anual a partir de los 40 años. Perfecto. Impecable, Nadia. Muy claro, Nadia, muchísimas gracias por la información. La prevención es fundamental. Hasta luego. Un beso grande, nos vemos en un rato. Gracias.